Que te subas a tu camita nueva, sin tirar el teléfono, vamos. Ahí, anda, cuco. Anda, subite, agarralo. Muy bien. Dámelo, dámelo. Dámelo. Muy bien, lo vamos logrando. Vamos, corre, corre ahí. Muy bien, cuco. Ay, muy bien, mi amor. Dámelo. A ver otra vez a tu camita. Muy bien, cuco. Te tuve que engañar para que te subas. A ver, dame. A ver cuando me lo robás, ¿qué haces? ¿Me lo prestás? Pertámelo. Vamos a jugar así a que luchamos. A que luchamos. Y cuando vos me lo robás, te lo llevas a tu camita nueva. Muy bien, cuco. Dale, andá, caló. Te felicito, mamita. Tires el teléfono. Ojalá se haya firmado todo, cuco. Porque es la primera vez que estás en tu camita. No lo puedo creer, mi amor. Dámelo. Dame, chicha. Dame. Dale, dámelo para jugar. Si no me lo dan, no puedo jugar, papá. Andá, buscarlo. ¿El chicha? ¿El chicha? El chicha es tuyo. Corre, corre. ¿Dónde está? Muy bien. Dámelo, cuco. Ay, ay. Dale. En tu camita, en tu camita. Muy bien. Esa es tu camita, mamá. Dámelo. Pestámelo. Qué malito me lo robaste, cuco. Pero subiste arriba de la camita. Siempre estás por la mitad de las camitas, cuco. Con el culo para afuera. Metete adentro. Le chicha. Tráelo. ¿Dónde está tu camita? Andá a buscarlo en tu camita. A ver, ¿qué salió? ¿Qué pudimos filmar de todo esto? Dame, dame, dame. Dame, 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 dame. A ver. Venís al taca que se te seque vean. Ay, muy bien en tu camita. Bueno, ya está. Ya entendiste que es tu camita. Me parece. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Es que sí. Esperemos que sí. Te amo, cuco. No, la camita vieja no, ¿eh? Ah, otra vez ahí abajo. Bueno, no sé cómo será. Ya. No.